¡El chismecito! ¡El chismecito! Al que le vamos a preguntar cuántas estrellitas o corazones se pondría en cuanto a calidad como pareja. Ese es mi queridísimo Jair Méndez. ¿Cómo estás, Jair? ¿Qué tal, querida Sánchez? Yo muy bien. ¿Y ustedes cómo están ahí en cabina? Pues mira, yo vengo de una junta donde nos felicitaron mucho por los logros obtenidos en la romántica y que vamos a hacer muchas más cosas padrísimas. Así que la felicitación también es para ti porque eres parte del equipo. Muchísimas gracias, amiguita. Gracias también a todos ustedes. Ok, te mando un abrazosísimo grande, mi queridísimo Jair. Y, pues bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Oye, hablando de cuántas estrellitas se pondrían, ¿cuántas estrellitas creen que se pondría Piqué como pareja? Mira, todos se quírense. Abdel dice que quiere opinar. Dime, dime. Como un tres, ¿no? Un tres, menos cinco. Ahora, como jugador de fútbol, no, mejor ya ni hablemos. Era bueno, era bueno, pero terminó también mal. Yo creo que igual también en la relación de pareja le debe haber pasado a Piqué lo mismo. Era muy bueno en su relación de pareja, por algo dos hijos, pero algo falló al final. ¿Por qué no? La conquista es diaria. Hay que conquistar a nuestra pareja todos los días. No hay que dejar de regar la plantita porque nos enamoramos de una persona. No, 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 no dejemos de ser esa persona de la cual esa otra persona se enamoró. Mi queridísimo Jair, cuéntanos qué está pasando con Gerard Piqué y Shakira. Claro que sí, querida Sonia Manzana. Y es que tras cinco meses de negociaciones entre Shakira y Piqué, parece que ahora sí ya esta novela tan larga ha terminado por fin. Pues es que el día de ayer, 8 de octubre, ambas partes llegaron a la decisión de que Milán y Sasha se mudarán a Miami con su madre. Pues la reunión se llevó a cabo desde el día lunes, la reunión entre Shakira y Piqué se llevó a cabo el día lunes. Sin embargo, fue el día de ayer cuando lanzaron un comunicado conjunto en el que explicaron, y esto tal cual, así viene en el comunicado, que firmaron un acuerdo que garantiza el bienestar de sus hijos y que evidentemente se ratificará en un juzgado como parte de un trámite formal. También hicieron mucho énfasis en que su único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección a sus hijos, y por supuesto también pidieron a los medios y a las personas interesadas que se respete la intimidad tanto de los pequeños como de Shakira y de Piqué. Es cierto, es cierto que toda esta disputa, por llamarlo de alguna manera, si se le puede poner un nombre, ha tomado demasiado tiempo, y según las palabras del propio abogado de Gerard Piqué, fue un trabajo muy exhaustivo. Sin embargo, aquí no ganó ni Shakira ni Piqué, ni ninguno perdió, sino que los beneficiados fueron los pequeños Sasha y Milán. Ellos fueron los únicos beneficiados en toda esta situación que se llevó a cabo. Como ya lo mencioné, hace un momento el documento será firmado por un juez para que este también tenga validez en los Estados Unidos, que es donde va a vivir los pequeños. Y Shakira, este es un documento de aproximadamente 20 hogas, y sin embargo, hay algunos puntos importantes que me gustaría mencionar. Adelante. Y que fueron los acuerdos a los que llegaron Shakira y Piqué. El primero, el primero es que acordaron que Milán y Sasha estarán íntegramente con su padre en tres periodos de vacaciones durante diez días cada uno. Los periodos son Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa. Este es el primer acuerdo al que llegaron. El segundo, el segundo es que la custodia será también para Piqué diez días de cada mes. Este es el segundo acuerdo al que llegaron. Aparte de estos periodos de vacaciones, también estarán diez días de cada mes con Piqué en los pequeños. El tercero es que el ex futbolista utilizará el tiempo que esté con sus hijos para que ellos continúen apegados a la familia que dejan en Barcelona. Dado que queda establecido en este documento al que llegaron, que tanto Piqué puede viajar a Miami para estar con sus hijos, como puede ir por ellos a Estados Unidos para que lleguen a España. Este es el tercer punto. El cuarto, es que si Gerard Piqué decidiese en un futuro que no se estableció, no se dijo si a corto, mediano o largo plazo, pero si él quisiese en un futuro establecerse en Miami, pues no habría ningún impedimento para que una custodia quede plenamente compartida entre Shakira y Piqué de parte de sus hijos. Y el quinto y último punto es que la casa, la mansión en la que vivían Shakira, Piqué y los pequeños va a ser vendida a la inmediatez, debido a que según palabras del propio Piqué, pues esa casa dejó de ser suya desde hace mucho tiempo. Entonces, pues estos fueron los puntos más importantes a los que llegaron y creo que ahora sí ya tiene resolución esta situación entre Shakira y Piqué y los pequeños. Mi queridísimo Yair, aquí hay algunos puntos que vamos a remarcar. Uno de ellos, la verdad es que me impresioné sobremanera que fuera tan ágil esta situación del divorcio o por lo menos de los acuerdos para con los hijos en tanto a Shakira y Piqué, porque hay personas y en nuestro México no nos van a dejar mentir que están en el estira y afloje durante muchísimos años. Me da muchísimo gusto que dentro de la inmadurez de un Piqué, porque la verdad es una inmadurez, es hacerse notar con la novia por todos lados e integrar muy inmediatamente a sus hijos a esta situación cuando recién se habían separado. Se me hace muy, muy inmaduro porque ahorita está con esa situación de sentirse muy jovencito y andar presumiendo a la novia y demás. Pero si esto no llegase a funcionar, ya vinculó muy rápidamente a los niños en una situación como que ha estado muy, muy este, muy en foco, muy en foco. Y entonces de ahí viene que tuvo las de perder este Piqué, de ahí es donde se agarran los abogados al decir que por estar tanto en el foco con esta situación personal, porque no es así como que muchas relaciones han terminado y han sido lo suficientemente inteligentes como para salir a decir, ¿saben qué? Tenemos diferencias irreconciliables, el famoso diferencias irreconciliables, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya se están separando, pues se están separando, pero cuando Piqué sale con la novia a la boda, con esta a un lugar, con esta a otro, que no sé qué, siendo que veíamos por otro lado a una Shakira destrozada, que hizo mucha empatía con todas las mujeres del mundo y hasta con muchísimos hombres, pues se vino toda esta situación mediática que terminó arrastrando justamente a sus dos pequeños hijos. Entonces, desde ahí se tuvo que haber agarrado los abogados para decir, pues mira, mira cómo están confrontando a los niños, cómo la prensa aquí en España están bombardeando a los chiquitines, esperándolos a las afueras de sus clubes deportivos o de las escuelas. Entonces, les haría muy bien, sería muy saludable para ellos retirarlos de España. Entonces, pues desde ahí ya tuvo un gane Shakira. Aparte, vuelvo y repito, Shakira ha estado con toda la, como que con toda, con casi todo el apoyo. No digo que todo, porque nunca falta que haya persona que pudiera no empatizar con la situación de Shakira, pero en la generalidad, pues ha tenido mucho el apoyo. Y tan es así que se ve radiante y le está yendo bastante bien. Ojalá todas estuviéramos en el momento oscuro de Shakira, porque se ve guapísima, porque la han contratado también para una marca muy importante, ¿no, Jair? Así es, pues también las noticias buenas no paran para Shakira. También ayer nos enteramos que su papá por fin salió de la hospitalización. Creo que esa es la mejor noticia. Sí, recordemos que él sufrió una caída y estuvo hospitalizado durante varias semanas. Pues ya ayer también salió y nos enteramos que Shakira va a formar parte de una campaña, de una marca de calzado, de ropa y de accesorios de lujo. Ella va a hacer la imagen principal junto con un candante nigeriano. Bueno, se le ve a Shakira, la verdad es que sí, en las fotografías que rondan en Internet usa un vestido sumamente entallado de mangas largas y hecho con tela transparente en el que Shakira, déjame decirte, que se ve espectacular, se ve feliz, se ve contenta y sobre todo se ve gustosa de patrocinar y de participar, perdón, en esta marca en la que ella dijo, y son propias palabras de ella, que para ella esta marca representa la elegancia, la elegancia que en otras marcas se pueden dar. Y te voy a decir una cosa, yo creo que Shakira representa perfectamente a aquellas mujeres que podemos tener el corazón roto, porque podemos tener el corazón roto. Ella puede estar mal emocionalmente y lo ha mencionado, pero no quiere decir que porque estés mal te tengas que tirar al precipicio. O sea, podemos estar mal y sentir el dolor y vivir un duelo, pero que ese dolor lo canalicemos de tal manera de que no, ahora sí que no me va a dejar vencer. No me va a dejar vencer y vamos a salir adelante y nos vamos a poner todavía más guapetonas. Así que yo creo que justamente nos reflejamos muchas mujeres que podemos pasar por etapas muy complicadas, muy difíciles en el interior, en lo personal, que llegamos a la cama en la noche y lloramos profundamente, pero que en el día a día tenemos que demostrarles y sobre todo, yo veo a Shakira así, empoderada, que le está demostrando a sus hijos, que va a salir adelante, que lo va a hacer bastante bien y que va a recuperar su carrera. Que yo no sé si en algún momento la perdió, porque estaba yo checando que en todas las décadas desde que surgió Shakira, estamos hablando de los noventas, dos mil, dos mil diez y ahora dos mil veinte, cada una de las décadas Shakira tiene éxitos, en los charts más importantes Shakira tiene éxitos, es increíble y es de las cuatro mujeres que más éxitos tiene, entre ellos está Madonna, Britney Spears y no recuerdo quién más, pero está por ahí Shakira. Adelante, Jair. La verdad es que, y no deja de impresionarnos, porque en todos lados, en todos lados hemos escuchado a Shakira, afortunadamente no nada más ha sido de cosas malas, porque sí es cierto que lo que más la ha opacado durante estos años ha sido esta relación con Yadette Piqué, sin embargo ahora parece que ya se ponen todas las buenas noticias con Shakira y lo mencionabas también muy bien hace un momento, creo que siempre tener esta resiliencia, la llamaremos así, que tiene Shakira al sobreponerse a todas estas adversidades que les han presentado, porque no nada fue lo de sus hijos y esta custodia que tenía, sino también lo de su papá, que sin duda alguna, si algo importante, si algo importante tienen las personas es la propia familia y tiene una buena relación con su padre, entonces creo que son estas dos cosas las que la estaban mortificando, por decirlo así. Y podría tener, y otra más, Jair, y es que no sé si, lo del fisco, ella todavía sigue con la demanda fiscal allá en España, eso también la puede tener en tensión absoluta, y es que a veces no sé si les ha pasado gente que nos están escuchando, que luego se nos vienen unas rachitas, a mí en el 2021 yo no veía lo duro sino lo tupido, nada más, o sea yo así como que por favor alguien dígame por dónde, porque de pronto yo ya no sabía para dónde y siento que le está pasando a Shakira, pero que está saliendo avante, está saliendo triunfadora de toda esta situación, y la verdad insisto, vuelvo y repito, se ve espectacular en la campaña, que es una campaña navideña, es una campaña navideña que la verdad mis respetos para quien, para quien se le haya ocurrido contratar a Shakira, mis respetos, porque vas a ver cómo van a vender, pero van a vender impresionante, yo ahorita mismo quisiera tener la lana para comprarme ese vestido, para comprarme esa bolsa, bueno todo, porque aparte se me hizo de un gusto impresionante, me encantó todo lo que está ofreciendo la marca Burberry, y creo que la mejor elección sin lugar a dudas, yo no sé si el nigeriano es este chico que canta la de Calm Down, que es un rolón, que también está pegando muchísimo en todos lados, la de Calm Down, que yo estoy con que la quiero grabar para TikTok y no he podido, pero se me hace que va a ser este artista nigeriano, y bueno, entonces ya nada más para cerrar, estaremos pendientes de todo lo que venga para con Shakira. Pues mira, nada más también para mencionar esta parte, creo que si alguien nos quiere regalar algo, que sí sea una bolsa de esta marca que patrocina. ¿Para la Navidad? Mira, 2,400 dólares la bolsa en la que se ven las imágenes, entonces no son nada baratas, sí son muy caras, pero pues si alguien quiere ganarse nuestro corazón, pues ya saben con qué. Hazme pedido de dos, por favor, una para ti y una para mí. Ahorita, ahorita la apunto para que no se me olvide. Nada más 2,400, bueno, dólares, ¿verdad? 2,400 dólares, sí, en eso cuida. Chécate en mi cartera cuánto traigo, Brenda, a ver si me alcanza. Creo que nos alcanza para tres. Sí, para tres de esas. Gracias, mi queridísimo Yair, te abrazo con cariño, nos checamos el día de mañana con más, con más chismecito, 40,000 pesos en cada una, 40,000 pesitos. Híjole, si lo sumo, me compro otra carcachita, no, 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 por el amor de Dios. Pero bueno, si alguien nos quiere regalar, me quiere regalar, me quiere patrocinar, yo también puedo modelar si quieren. Oye, porque aparte me impresionó, Yair, ya nada más para cerrar y ahorita nos dice tus redes sociales, qué bonito modela, me gustó, he visto muchísimas artistas y hasta las mismas que ya dicen, no van a dedicarse al modelaje, a hacer pasarela y chafísimas. Yo vi cómo transita en este video, yo no sé si ensayó mucho Shakira, en qué momento hace todas las cosas que hace, pero impresionante, me gusta cómo se ve modelando Shakira. Y es petite, es petite, Shakira es petite, o sea que las mujeres petite andamos arrasando con todo, cuidado, ¿eh? 10.57, Yair Méndez, redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales son YairMéndez98, J al principio, Z al final, 98, así me pueden encontrar. Regresamos con más en La Romántica, rola.